Hola de nuevo chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Historia de España, la plataforma digital que nos va a permitir repasar desde casa y en cualquier momento los diferentes contenidos que vamos viendo durante el curso, para poder así ir mucho mejor preparados de cara a los exámenes. En el vídeo de hoy vamos a continuar hablando sobre los diferentes acontecimientos que sucedieron en el sexenio democrático. Recordad el periodo de tiempo que abarca desde el año 1868 hasta el 1874. Más en concreto vamos a hablar de la primera república española, un periodo de conflictividad y agitación social que traerá un total de cuatro presidentes, una dictadura encubierta y un fracaso del primer sistema republicano de nuestra historia. ¿Estáis preparados para conocer un poco más? ¡Comenzamos! El 11 de febrero del año 1873 se proclamaba la república por una amplia mayoría de votos, 258 a favor y 32 en contra. Los parlamentarios pretendían establecer un régimen similar al de Amadeo I, sin embargo, sin la presencia o la figura del monarca. Sin embargo, este nuevo régimen que comenzaba aquí mostró claramente una fuerte debilidad. Por un lado, la pugna entre federales y unitarios o radicales marcó la primera experiencia republicana en España. Este periodo abarcó menos de un año, del 11 de febrero de 1873 al 3 de enero de 1874 y durante este periodo se proclamaron un total de cuatro presidentes del gobierno, una intensa agitación social, dos guerras como son la carlista y la cubana y una revolución cantonal que pondrá en jaque al régimen republicano. El esfuerzo por construir un nuevo modelo de Estado tropezó con múltiples dificultades, además de esa agitación social y además de esa revuelta cantonal o de esas guerras abiertas, se cuestionó desde un principio la legitimidad del origen de la República, al haberse proclamado en sesión conjunta de ambas cámaras, constituida en asamblea constituyente, algo que no permitía la constitución de 1869. Asimismo, la diversidad de corrientes y proyectos políticos de federales y radicales también ponían de manifiesto la gran lucha política que había por el mantenimiento de la República. El primer presidente del poder ejecutivo fue Stanislao Figueras. Su gobierno estuvo formado por cinco ministros radicales y por figuras destacadas del republicanismo como Salmerón, Castelar y Pí y Maradal. Se mantuvo la constitución de 1869, se abolió la esclavitud en Puerto Rico y se suprimieron las quintas. Estos tres acontecimientos son los tres hechos más valorables o destacables del gobierno de Stanislao Figueras. Asimismo, también debemos destacar que se convocaron elecciones para mayo de 1873, unas elecciones que fueron ganadas ampliamente por los sectores republicanos federales. Con mayoría republicana federal, las nuevas cortes constituyentes proclamaron la república federales constituyentes proclamaron la república federal en junio. A Figueras le sustituyó el 11 de junio Francisco Pí y Maradal, segundo presidente de la república, quien intentó conciliar las corrientes republicanas con un programa de orden y gobierno. Pero los problemas que tenía que afrontar la república eran casi insuperables. Recordad, dos guerras como la carlista y la de Cuba, un ejército en disolución y unos oficiales contrarios a la república por las reformas en el sentido de generales y soldados que comentamos durante las clases. Pí y Maradal quería negociar con carlistas y republicanos impacientes, pero en julio de 1873 se produjo en Alcoy una huelga general que derivó en inserrección generalizada. La huelga fue reprimida con dureza. Asimismo, pronto surgieron los cantones que proclamaron la república federal en España. El cantonalismo se produjo como reacción defensiva ante la posible derechización de la república y como medio de presión para implantar la república federal. Como movimiento social, su objetivo era llevar, hasta las últimas consecuencias, el federalismo, reclamando una democracia directa, una autonomía de los municipios y diputaciones y diputaciones y una supresión de consumos y quintas. Sin embargo, merece la pena destacar que en ningún caso cuestionaron o fue cuestionada la unidad de España como país único. El movimiento cantonal dividió a los republicanos entre los transigentes liderados por PIC y los partidarios de la represión. El presidente intentó dar respuesta a las demandas sociales, pero la agitación existente hizo inviable todas las medidas. La secuencia temporal de este movimiento se inició en en Cartagena en julio de 1873 y pocos días después se declararon muchos otros cantones como Valencia, Málaga, Alicante, Murcia o Cádiz. Ante la ineficacia de Pi y Margal para reprimir los levantamientos cantonales, el gobierno entró en crisis. Nicolás Salmerón, tercer presidente de la república, sustituirá a Pi y Margal y se comprometerá a restablecer el orden y a aprobar las reformas sociales pendientes al respecto. La represión se inició el 20 de julio y en un mes cayeron los principales cantones andaluces y valencianos. Los últimos en caer fueron el de Málaga el 19 de septiembre y el de Cartagena en enero de 1874. Sin embargo no podemos olvidar que Pi y Margal antes de dejar la presidencia había presentado a las cortes un proyecto de constitución para la república federal. El 11 de agosto comenzó la discusión del proyecto, ya con Salmerón en el poder, pero el escaso interés por parte de los diputados y los serios problemas del periodo aplazaron el debate. La constitución, también conocida como constitución no nata del año 1873, elaborada presudadamente por Emilio Castelar, era un texto poco sistemático que definía una nación española compuesta por 17 estados federados. Sin embargo, el nuevo presidente de la república, Salmerón, duró muy poco en el cargo, ya que el 6 de septiembre dejaba la presidencia del poder ejecutivo al negarse a firmar dos sentencias de muerte dirigidas a los principales líderes cantonales. Le sustituyó Emilio Castelar, nombrado presidente el 8 de septiembre. Castelar defendía una república centralista, a pesar de haber elaborado el proyecto de constitución federal y movilizó a los reservistas para acabar con el problema cantonal y continuar las dos guerras vigentes, la carlista y la cubana. Además, postergó el debate sobre la constitución para más adelante y firmó las penas de muerte que Salmerón se negó. Castelar, asimismo, planteó en las cortes la necesidad de separar iglesia y estado y presentó un proyecto para abolir la esclavitud en Cuba, pero nada dijo del proyecto de constitución que parecía ya olvidado. El general Pavía, capitán general de Madrid, había preparado un golpe de estado del que el mismo Castelar tenía conocimiento para apoyarle, pero tras negar la Cámara a la confianza de Castelar, éste dimitió. En la madrugada del 3 de enero, Pavía rodeó el edificio del Congreso con tropas del ejército y de la Guardia Civil y ordenó que desalojasen el hemiciclo. Después del asalto a tiros, los diputados huyeron sin mayor resistencia, aunque habían jurado morir antes que abandonar sus escaños. Sin resistencia, ni el Congreso ni la capital finalizaba el experimento republicano en España. Una vez triunfó el golpe de estado, la primera decisión era establecer el modelo político del nuevo gobierno. Para ello, Pavía reunió a altos militares, los capitanes generales residentes en Madrid, Serrano, Concha y Zabala, y políticos para imponer una república con Serrano como presidente. Todo ello después de advertir que el golpe no se había dirigido contra la república, sino contra quienes habían derrotado a Castelar en las cortes y contra los que defendían la república federal. De enero a diciembre de 1874 se instauró un régimen conocido como república unitaria o dictadura del general Serrano, ya que fue él quien presidió la república y ejerció como presidente del poder ejecutivo. Su mandato se abrió con un golpe de estado y se cerró con otro el 29 de diciembre. El propio Cánovas del partido Alfonsino definió el régimen del general Serrano como la aspiración al poder supremo de un soldado con fortuna. Y es que, verdaderamente, el general Serrano, aprovechando esa fachada republicana que tenía el país, lo que instauró fue una verdadera dictadura personal, convirtiendo el país en un sistema híbrido, sin constitución y que únicamente fue explicado o en el manifiesto en el manifiesto que entregó a la nación en el año 1874. Dicho manifiesto definía las intenciones de los actores del golpe. Un poder robusto cuyas deliberaciones sean rápidas y sigilosas, donde el discutir no retarde el obrar. En este sistema, además, se debe de destacar que se reconoció la constitución de 1869, pero que quedaba en pause o en suspenso hasta volver a recuperar la vida pública normal. También se daba un importantísimo papel al ejército, única institución vertebrada en una nación dividida, lo que le confería un papel fundamental. Asimismo, se apelaba a los grupos sociales acomodados, la conocida como gente de orden, lo que permite concluir que el golpe de pavía fue el resultado de la disidencia de un sector poderoso de la sociedad. Finalmente, y para concluir, debemos destacar que los tres gobiernos del año 1874 actuaron con la idea de provisionalidad y de volver a la normalidad institucional tras la recuperación del orden, ya que continuaban abiertas las dos guerras, la cubana y la carlista, y aún resistía el cantón de Cartagena. Esta provisionalidad facilitó los preparativos del retorno del hijo de Isabel II, Alfonso, que posteriormente se convertiría en Alfonso XII de España. El 3 de diciembre, Sagasta sustituyó al general Zabala en el gobierno, mientras el general Martínez Campos preparó un pronunciamiento del que Cánovas del Castillo, principal dirigente del sector alfonsino, no era partidario, ya que Cánovas prefería una restauración monárquica por la vía civil, evitando el alzamiento militar. Tras comunicar sus planes a Cánovas, Martínez Campos se dirigió a Sagunto, donde arengó a las tropas el 29 de diciembre y se proclamó Alfonso XII nuevo rey de España. La rápida adhesión al pronunciamiento obligó a Serrano a marchar a Francia, mientras el último día del año Cánovas constituía el ministerio de regencia que inauguraba una nueva etapa. Este era el último acto del sexenio democrático.